La verdad que es un día lleno y cargado de emoción, me imagino para todos ustedes. Las bodas de plata de una institución educativa, tan señera para la comunidad de Sierra de la Ventana, donde tanto sentido de pertenencia generan sus alumnos y sus familias. Qué mejor que hoy recordar a todas esas personas que fueron las familias fundadoras, a Zayda y a Charly, como recién recordaban. Y bueno, la frutilla del postre, poder en un ratito nada más dejar inaugurado el nuevo módulo de despensa solidaria que vamos a tener. Entonces, reflexionar sobre cómo el Estado debe estar presente a cada momento, ayudando, conteniendo y apoyando a las instituciones educativas. Cuando hoy se discute el rol del Estado en educación, la verdad que tenemos que ver que los alumnos que ingresan de acá tienen la posibilidad de tener rápidamente una salida laboral, porque se forman para eso. Y eso es a lo que debe prevenir el Estado. Nada más, agradecerles, es la verdad un orgullo muy grande poder dirigirles unas palabras hoy. Y bueno, muy feliz cumpleaños en el DT número 2.